Hoy mira al cielo y te observo, llueve y se puede tocar tu recuerdo Sé que te tengo, que no te pierdo, con que pase el tiempo tú serás eterno No quiero llorar, quiero sonreír, volver a quedar, echarnos un free Saber que mi rap es tu rap, que mi parque es tu parque, mi gente es tu gente Y no tendrá fin, no descansas en paz, que tu guerra se luche Dime que no sienta lástima, noticia trágica, drástica, rápida, rap al final y que cae en mis lágrimas Me siento a mirar vídeos tuyos rimando en batallas, por la albericia se daban No quedan más que palabras grabadas detrás de mi Mac de la fría pantalla Dejaría más pero apenas pude conocerte, lo duro es que ya no volveré a verte No vale gritar pa' ser fuerte, voy a cantar que se siente ya con ponerte estos versos Estés donde estés, sabes que mi voz te acompaña y te es fiel Cierro los ojos, te puedo ver, escuchar y creer No pierdo la fe de estos versos, estés donde estés Sabes que mi voz te acompaña y te es fiel Cierro los ojos, te puedo ver, escuchar y creer No pierdo la fe 2015, dedicada a Panita, estés donde estés tío, siempre te recordaremos